Con todo mi equipo de gobierno anunciando una obra que prometimos hace ocho meses. No es cualquier obra, es la conexión de la Circunvalar hacia Juanmina, es la Carrera 38. Durante muchísimos años estuvo totalmente deteriorada, intransitable, tanto para los peatones como para el sector vehicular, privado y público, y de grandes cargas. Recuerde que aquí tenemos la zona franca de Las Cayenas. Pasamos de 10 empresas a 38 industrias, pasamos de 1.000 empleados a 3.000 empleados. Entonces era una vía que era muy necesaria para la competitividad de la ciudad. Va a mejorar el sector, va a estimular la llegada de muchas más empresas, que va a redundar finalmente en muchos más empleos para nosotros. La prometimos en ocho meses y en 32 semanas la hicimos. Y hemos dicho que no se estrelle el amor aquí hacia Juanmina. Que viva el amor. La primera vez que se ha hecho la alcance de las cargas 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 de las car Gracias por ver el video.